Ah, ¿hola? Saludos, Kaio. Yo soy Ascari. ¿Ascari? ¿Fuiste el líder de la Primera Guardia? Sí, y sé que tú eres el líder de la Nueva Guardia del León. Lo soy. Y siempre creí que el rugido me hacía líder de la Guardia. ¿Y ahora? ¿Qué has aprendido? Siempre he sido un líder. Aún antes del rugido. Es lo que soy. Pero no sé si pueda controlar el rugido. Así que vengo a devolverlo. No lo necesito. Bien. Significa que estás listo. ¿Listo? Sí, Kaion. Es la hora de que sepas todo lo que el rugido puede hacer. Mira bien cómo crece tu poder. Cielo y tierra hay en tu ser. Y más fuerza vas a descubrir al saber la fuerza del rugir. La fuerza del rugir. La fuerza del rugir. Está en tu centro. Una es por dentro. Es el poder que tienes tú. La fuerza del rugir. La fuerza del rugir. Tienes mucho por hacer. Pues usa tu poder. Quita tu enojo y temor. La fuerza del rugir. Controlarte en tu ser es mejor. Siente tu enojo y temor. Siente tu rugir. Siente tu rugir que muy fuerte es. Siente tu enojo y temor. Siente tu enojo y temor que tengas en tu ser. Siente tu enojo y temor que no te llevas en tu ser. Tienes mucho por hacer, Jesús a tu poder, la fuerza del rugir.